Y bien amigos, aquí estamos ya acomodándonos, insistimos, lindo clima atmosférico y también de estos simpatizantes que están contentos con el equipo, ansiosamente este encuentro. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. La sirenita de Disney llega a los cines el próximo del 5 de mayo y la pre-venta de tickets ya está disponible. Preparate para subir gente en esta icónica aventura bajo el mar, solo en cines. Bolivia, será el momento de irnos. Bolivia, será el momento de irnos. ¡Ouais! ¡Gracias! 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 La hora de la juez, el partido en marcha. Chile contra Bolivia, Acuña, Isla, Sánchez, Isla. Abriendo el juego por ese lado. Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. Rechazo largo. Al lateral. Acuña, Isla, Isla. Manon a la derecha la va tocando. Tiene que apartar de la marco local. Altísimo. Marcelo Díaz. El córner corto. Va por afuera. Abre el juego. Allí la pierde Limpio. Y ahora agarraste. Allí va. El pilotazo largo. Abriendo el juego por ese lado. Atención, lo movieron Justito. La marca en el camino. Largo pilotazo. Tiró a colocar. Y a nadie se le pierde, señoras y señores. Lo anticipo. Buen panorama, eh. Buen panorama, eh. Un brillante pase por arriba. Número. La ciega. Atención, loОn. Buen panorama, ahi. No, 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 no. La niega. Possegura. Bussegura. Largo envío. El envío largo Traba lucha y gana Va sacando el balón A dividir Y hay algo del chiquito Pero no, nunca sé lo que decía del todo ¿Pudiste fijar algo? Sí, quiere que salten, quiere que ganen los cabezazos Sus futbolistas Porque no hay un grandote, eso es lo que les menciona Pero señalaba alguien en particular, un chiquito Pero no sé cómo venía la indicación Allí metiendo largo Marca lateral Cierra Justito Buen cierre Va sacando el balón A dividir Marcelo Díaz Isla Viene el centro, viene Cabeza Se lo pierde de cabeza Bolivia Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche José Limpia Insiste por ese lado Lo cierra Impecable Va levantando juego Sánchez Chile Thor Amor y trueno de Marvel Studios Llega a los cines el próximo 7 de julio Y ya podés comprar tus entradas No te la pierdas Marca lateral Marca lateral Allí metiendo largo Papechica Sánchez Joaquín Joaquín Pelota larga del fondo Y en el centro Va rechazando largo Roaldes Se va rimando Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Va por afuera Centro que vino ¡Va a colocar! En el lugar justo En el momento justo Una salvada providencial Del defensor Bossellur Bossellur Largo envío La pelota robada Villas Va sacando la pelota larga Sergio Peña Sergio Peña Sergio Peña Largo pilotazo Cierra Jutito Buen cierre Medel Largo envío Sánchez Va sacando el balón Allí vivir El envío largo A cualquier parte Roaldes Marcelo Moreno Alexis Sánchez Traba gana Cristaldo Largo envío Que va reventando el balón Aquí el cambio de frente Cristaldo Limpia El rechazo Marcelo Díaz El encuentro no tiene goles El pelotazo largo hacia arriba Sergio Peña Sergio Peña Largo envío Bossellur A sacando el balón A dividir Balón largo Aquí el cambio de frente Cabezazo Cabezazo débil Pique al piso Cabezazo Limpia. Y entonces, lateral. Y entonces, lateral. Aquí, a dividir. Abre juego. Acuña. Pelota larga. La va tomando por este lado. ¿Será corner o arco? Arco. Acuña. Tocándola para la derecha. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Interceptando los pases del rival y anulando el circuito de creación. Cristalda. Atención. Sánchez. Marcelo Moreno. Poniendo el cuerpo. Se ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, estamos en el entetiempo con el partido empatado 0-0. El partido está empatado 0-0. Ya venimos. Todo listo. La orden del juez y el segundo tiempo en marcha. El encuentro está empatado 0-0. El envío largo. Marcelo Díaz. Que abre juego a la derecha. Demasiado largo el pelotazo. Se va a entrar una modificación. Bueno, antes veía al diente que se movía, por eso. Se produce efectivamente el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. El tiro largo. Mercer. A sacando el balón. A dividir. Lo trabaron justo. Arce. Pelota larga. Cristaldo. Va sacando la pelota por ese sector. Marcelo Díaz. Lo rechaza curado. Joaquín. Que abre juego a la izquierda. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Que abre juego a la derecha. Largo envío. Allí poniendo el cuerpo para ganar. Eduardo Vargas. Lo mueve Justito. Que fue quien lo habilitaba. Isla. Acuña. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. Y claro, yo haría exactamente lo mismo. Si lo cortan a él, cortan todo el circuito ofensivo. La orden del técnico es no darle libertad en esa zona. Sergio Peña. El pilotazo largo. La pellizca. Medel. Palón largo. Eduardo Vargas. Se va arrimando. Palón largo. Limpia la cancha. Joaquín. Lo movieron justo. Porque se venía un zapatazo. Y galope. Y galope. Abre juego. Habilitado. La pellizca Justito. Limpia. A sacarlo del balón. A dividir. Peinaron. Traba y quita. Pelota larga. Lo movieron justo. Porque se venía un zapatazo. Acuña. Traba gana. Joaquín. Largo zapatazo. El partido está sin goles. A colocar. Cada vez que el pago les llegó. Y les llegó. Diría con posibilidad de gol. Y no solamente un avance territorial. Intentó hacerla individual y estuvo a punto de lograrlo. Pero definió feísimo. Y las modificaciones. Se van a venir dos cambios. Cristaldo. Marcelo Moreno. Marcelo Díaz. Bocellur. Largo envío. Valdés. Se la rechazaron Justito. Joaquín. Abre juego. Qué escapada. Fenomenal. Se está habilitado y se va. Ahí está. Ah, bueno. Bolivia. Se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. Y no lo pueden parar. Si siguen así. Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería. Para capitalizar todas estas oportunidades. Este fin. Hay movimiento. Se vienen dos cambios más. Bueno. Moviendo a los habituales titulares. Medel. El envío largo que se hizo. El envío largo que se hizo. A dividir la pelota. Es un pecado perder así la pelota. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura. El que muestre más compostura y criterio. Va a ser el que tenga más chances de ganar. Sánchez. Y Eduardo Vargas. Largo pilota. Atención. Y en el centro. Y a todo esto hay córner, señoras y señores. Que va reventando el balón. El lateral que tiene que hacerse. Alexis Sánchez, va tomando la pelota. Abre juego por este sector. Tocándola para la derecha. Atención. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Alexis Sánchez. Andamos viendo el balón. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abre otro juego por ese lado. ¡Va a colocar! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Una jugada magnífica donde intervinieron todos, señoras y señores, para terminar en un gol monumental. Increíble. Qué momento para hacer el gol. Me parece que esta historia está sentenciada. Pero qué libre lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Bolivia. Gana 1-0. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Allí a dividir. Eliminando la marca. Atención. Va sacando la pelota. La media luna. Chile. Tramo final del partido. La tiene Jorge Valdivia. Pelota larga. Isla. Pelota al medio. Va rechazando largo. Va rechazando largo. Rechazo largo. Se la pellizca justito. Sánchez. El envío largo a cualquier parte. Aguantame que viene con la pelota. Isla. Matías Fernández. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Manolo a la derecha la va tocando. Viene el centro. Viene. No rechaza curado. Y el árbitro del partido. Señoras y señores. Marca el final. Bueno. Es cierto. Pudo ganar cualquiera. Tuvieron algo de mala suerte. Y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes. Y esta es la torre. La falta de gol es alarmante. No podés perdonar tanto a tu rival. En la semana van a tener que ensayar mucho. Muy bien. Señoras y señores. Nos vamos a despedir. Pero enseguida. Estaremos compartiendo con ustedes. Todos estos tramos finales. Del partido. Junto a Sebastián. Ayer los estudios de 10 PM. Nosotros apoyándolos. Junto a Marcelito Benedetto. Nos vamos Diego. Hasta dentro de un ratito. Un abrazo. A ustedes. Los esperamos mañana. Aunque esto sigue. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.